Tú no necesitas nada de nada Pero si me dejas todo te doy Él no te valora, no te idolata En cambio para mí eres de luz del sol Oye, agarra tu bolso, nena Lo haremos a mi manera Bailaremos hasta que quememos las balas Oye, comienza una vida nueva Que sea como tú quieras Ven y se va a amarse locos Bailando hasta que no te la ganas Sin lágrimas que moquen tu cara Ahora que el viento se la llevó Ven y se va a amarse locos Gira girando como veletas La vuelta al mundo es mi bicicleta Que así la vida se ve mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 ohul Tú no te das cuenta que él no te ama Que te da dolor, que te hace sufrir Quédate conmigo, ya no te vayas 24-7, yo estoy pa' ti Oye, agarra tu bolso, nena Lo haremos a mi manera Bailaremos hasta que quememos las ruedas Oye, comienza una vida nueva Que sea como tú quieras Ven y se va a amarse los dos Bailando hasta que no te la gana Si lágrimas quemó que en tu cara Ahora que el viento se la llevó Ven y se va a amarse los dos Gira, girando como veleta Aguanta el mundo en mi bicicleta Que así la vida se ve mejor Que mi amigo dice, dice Soy yo feliz, feliz viviendo la película Amando en el oscuro como cabe mi colar Entre yo soy el papi que te domina Lo que te hago es mami, no te lo imaginas Vamos a vivir una aventura Vamos a jugar de ti y yo Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como yo Cuando tome tus besos Hoy noticé de amor Me enamoré de ti Lo que no quieres y que es complicado para ti Pero es que conmigo Es que tú eres feliz Ven y se va a amarse los dos Bailando hasta que no te la gana Si lágrimas quemó que en tu cara Ahora que el viento se la llevó Ven y se va a amarse los dos Gira girando como veleta Aguanta el mundo en mi bicicleta Que así la vida se ve mejor Aguanta el mundo en mi bicicleta Aguanta el mundo en mi bicicleta Aguanta el mundo en mi bicicleta